El Día de la Madre es una fecha donde el comercio crece bastante en el municipio y aunque muchas madres piden más regalos espirituales, como que los hijos se porten bien o salgan adelante, muchos hijos optan por darles regalos materiales. Por estos días vivimos la celebración de las madres de distintas maneras, incluso con expectativas donde lo comercial en ocasiones es prioridad por el detalle material y otras invitaciones más. Pero, ¿cuál debería ser el verdadero origen de esta festividad que nada tiene que ver con estos intereses? En el momento preguntan mucho por las anchetas, también hay personas que les gusta mucho regalar ropa, blusas, chores, también han preguntado. Porque hay mamás muy jóvenes. Las mamás se organizan como antes del Día de la Madre, entonces que la tinturita, que la cremita y para regalos como billeteras, bisutería, bolsos, todas esas cositas. El origen de esta fecha se remonta a la antigua Grecia donde honraban a Gea, la madre de los dioses Zeus, Poseidón y Hades. Los cristianos transformaron estas celebraciones en un homenaje a la Virgen María y con el tiempo a todas las madres. Sí, me gustaría que el niño se portara bien en el colegio y se manejara bien. O el mejor regalo para las madres sería que los hijos se porten bien, que no le den tanta liria a las mamás, las hijas salgan adelante, los hijos también. Para el Día de la Madre yo solo pido mucha vida para disfrutar con ellas y ese día estar con ellas, compartir con ellas y es un día muy especial para mostrar ese amor de mamá que tengo hacia ellas. Es un homenaje a los cientos de madres que se sacrifican por sus hijos y que se esfuerzan día a día por sacarlos adelante. Y aunque muchos consideran que es una fecha consumista, para otros es una oportunidad más para demostrarles que gracias a Dios y a ellas el regalo de la existencia es posible. Feliz Día de la Madre para todas nuestras televidentes. Para Upur Televisión informó Daniela Pareja. Feliz Día de la Madre para todas nuestras vidas.